Colegas, en este vídeo vamos a observar cómo realizar el traslado de los estudiantes en esta nueva versión del Shagie V0.5. Bien, colegas, muchos colegas me han estado consultando cómo realizar el traslado, ya que en esta nueva versión no hay traslado en el mismo año ni por cambio de nivel. Ya a veces le sale un mensaje, el estudiante tiene que estar matriculado en el año anterior. Bien, entonces al modificarse o al migrar a esta nueva versión del Shagie, también algunos estudiantes que ya estaban retirados en la versión 3 han vuelto a aparecer en esta versión 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Poner retirado nuevamente para que la otra institución educativa lo pueda matricular o pueda realizar la gestión del traslado correspondiente. Bien, colegas, pero antes de continuar quiero pedir que compartan el vídeo, inviten a los colegas a suscribirse al canal y a seguirme en el TikTok. Bien, vamos a ver aquí cómo realizar esta gestión de traslado. Bien, colegas, ingresamos nosotros al Shagie, ya nos vamos aquí a estudiantes, donde dice gestión de, ingresamos donde dice gestión de solicitudes, colegas. Ya, para este ejemplo, he pedido a la otra institución educativa que retiren al estudiante para poder matricularla. Es así que la otra institución ya lo ha retirado, ahora sí ya lo voy a poder matricular. Bien, ingresamos aquí donde dice gestión de solicitudes. Luego, colegas, se va a crear esta pestaña, ya aquí tenemos cuatro pestañas, cambio de IE traslados, revalidación con validación, prueba de ubicación y reingreso. Bien, en este caso, vamos a ir donde dice cambio de IE traslados. Y vamos aquí donde dice nueva solicitud. Bien, ingresamos ahí, se habilita esta ventana, ya donde nosotros, donde nosotros vamos a seleccionar el tipo de búsqueda, puede ser por nombres, apellidos, documento de nacional de identidad, carnet de extranjería, permiso temporal, pasaporte, código del estudiante. En este caso, vamos a buscar con el DNI del estudiante. Aquí colocamos el DNI y luego aquí donde está esta lupita, le vamos a dar buscar. Una vez que realizamos la búsqueda, aparece los datos del estudiante, apellidos y sin nombre, la institución educativa de procedencia, en este caso el ciclo I, y donde dice más acciones, ahí seleccionamos aquí. Bien, colegas, entonces, aquí se carga toda la información del estudiante, ya, el ciclo, el nivel, el grado, el departamento, el distrito. Ya en este caso, bien, el grado anterior está en primer grado, grado, edad, segundo grado, ¿no? La fecha de traslado, vamos a colocar el día de hoy, bien. Y por defecto también aquí aparece la fecha, por defecto aparece la fecha de registro de traslado también. Bien, colocamos la RD correspondiente, ya, la RD correspondiente. Muchos colegas me siguen consultando sobre este RD, recuerden que según la norma que regula el proceso de matrícula, es la institución educativa de origen quien tiene que emitir la resolución de traslado. Bien, y listo, y si tenemos el traslado, aquí lo podemos colocar, o si no, simplemente vamos a guardar colegas. Bien, nos aparecen los datos del estudiante que se vamos a trasladar, y le damos en sí continuar. Nos sale este mensaje, dice la acción se registró con éxito, aceptamos. Luego, automáticamente va a aparecer en una lista ya de gestión de traslado, del último estudiante que hemos realizado el traslado. Bien, y luego nos vamos, luego nos vamos aquí, ya una vez registrado el estudiante, nos vamos a matrícula, donde dice gestión de matrícula, ingresamos ahí. Bien, nos vamos a esta ventana, ya, donde dice gestión de matrícula, aparece la relación de estudiantes que todavía no tienen sección asignada. Dentro de ellas aparece el estudiante que acabamos de realizar el traslado, aquí donde dice sin sección, ya. Ahí vamos a ingresar, luego vamos a seleccionar, a ver, miren, aquí dice, todavía está de este colorcito plomo, asignar sección, derivar eugelio. No se activa todavía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Entonces, nosotros vamos, seleccionamos el estudiante donde queremos ubicar, seleccionamos, así, en este cuadrito un clic, y ya se va a activar para asignar la sección. Vamos a ver. Bien, ya seleccioné el estudiante, ahora sí, se habilitó esta pestaña que dice asignar sección, ingreso aquí. Aquí, nos aparece esta, esta ventana, ya, cuando seleccionamos asignar sección, seleccionamos aquí la sección, en este caso, la fecha de calidad de matrícula, y vamos a guardar. Sale este mensaje que dice, está seguro de que desea realizar la asignación a la sección C, si continúa. Y listo, colegas, ya este estudiante que acabo de registrar, ya desapareció de la relación de estudiante sin sección, colegas. Es el mismo proceso que tenemos que realizar para todos los estudiantes, pero recuerden que el colegio anterior, donde estuvo el estudiante, tiene que haber colocado retirado. Bien, colegas, espero que este video sea de su utilidad. Antes de terminar, les voy a pedir que comparten el video, inviten a los colegas a suscribirse al canal. Gracias, colegas.